¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Qué bien todo! Vale, de momento susto no me ha dado. O sea, es miedo ¡Warning! ¡Hostia! ¿Esto empieza el tirón o qué? ¿Warning qué? Estás entrando tú de TCF TCF no sé qué Bueno, el que está entrando en el no sé qué, procede con cautela Vale, pues bien ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esta movida? Que tiene un menú personalizado y todo Gameplay, Appearance Vale, supongo que aquí esto está todo normal No sé, quiero pensar No quiero tocar nada Lo voy a dejar como viene, chicos Si me da una embolia cerebral jugando, pues oye, mira Me dio ¡Hala! Casos No sé qué es esta movida, pero bueno El caso de Trollgy Vale ¡Oh, oh, oh! Vale, la fundación de contención de Trollgy Pregunta Bueno, pregunta Está pidiendo ayuda para la gente Blueballs Un individuo Trollgy ha sido detectado campando por el mundo Vale, tu nivel de amenaza es bajo, pero Pero tienes que ir con cuidado Un micrófono especial Se te va a enviar Vale, se te va a enviar un micrófono especial con proteínas anti-troll Para esta misión Vale, ok What the fuck Supongo que la gente Blueballs Evidentemente Recuerdo cuando me levanté Todo era como muy Foggy Niebla Como neblinoso, ¿no? En plan de que no se veía Vale, ¿dónde están ¿Dónde están esas voces? Esas voces terribles que me hacían Que me coaccionaban a ser Troll Todo lo que tenía en mi memoria era Sí, en mi memoria en mis recuerdos que en mi cabeza eran recuerdos de tiempos lejanos a tiempo donde yo era feliz ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Cuando me levanté me sentía solo Triste Triste y solo Nadie vino a reconfortarme Estaba solo Pero había una cosa de la que estaba seguro Tenía que encontrarle Oh, mi gran amigo ¿Qué es lo que he hecho? ¿Por qué? Just ¿Espera, qué? ¿Qué rayada de modes este, tío? Mira lo todo triste, tío Eh, debo decir que el mod está muy currado Muy, muy currado, ¿eh? Espero que no sea muy difícil De hecho, en ningún momento me ha salido dificultado O sea, aquí te comen la dificultad que hay y ya, ¿eh? Si es muy difícil pues oye me matarán y ya Que me arrolló la voz Uh, el beat de la canción me gusta Le está dando con una sola mano porque está bajándome el volumen Así que igual hay falla alguna pero no pasa nada Yo, de momento la canción me gusta, ¿eh? Mira la cara, tío La canción me hace Oye, cance, está guapa, eh O sea, es como muy rara, muy oscurota Muy triste, pero Me da a mí que esto se va a poner muy turbio O sea, se va a volver loquísimo La última canción seguro va a ser una maldita locura Porque esta empieza como muy tranquilo Todo está como muy calmado Te dicen que el nivel de amenaza es pequeña, pero Uy, 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 estoy saliendo raro Igual solo es una canción, eh Wow Wow ¿Por qué no os vais de aquí y me dejáis solo? Vale, mira Estoy cansado Si no te vas a ir Bueno, si no os vais a ir realmente Tendré que forzaros Oh, wow, 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 wow No me gusta esto, eh No me gusta nada Esto va a salir muy mal, chicos Por un segundo pensé que iba a ser solo una canción Y se va a volver loca en plan la canción Pero esto va a acabar muy mal, eh Y el hecho de que no me dejes elegir disfrutar Me asusta Uy, aquí fallas uno y te quitan una cantidad de vida Que flipa, eh O sea, aquí fallas uno y te revientan Wow, 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 wow Parece que están untando Chau, chau, chau Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tremenda cancionaca, eh, guapisima, chaval. Hola. Tremenda cancionaca, eh, tremenda cancionaca, eh, tremenda cancionaca. Tremenda cancionaca, eh, tremenda cancionaca, eh, tremenda cancionaca. Tremenda cancionaca, tremenda cancionaca, tremenda cancionaca. Joder, ¿está notando en serio? 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 Big Bass, Clown Kill You, bueno, jajajaja, supongo que sea lo del Tricky, lo del Clown Kill You, y son legal LOL, pero me ha flipado este mod, eh, ha reescrito casi todo el código, y tú. Tengo algo que enseñarte, un sainto para continuar. Nombre en clave es un poco de troleo, Anomalía se graba por primera vez en el mundo C124A, en una zona urbana densamente poblada llamada Ciudad de Nueva York. El origen de la entidad es todavía desconocido. Vale, pero se asume que ha sido un, está ahí en blanco, que estaba contaminado por células de TP, que no sé si es, ah, trolling protein, o sea, proteínas de troll supongo, que es lo que salía antes. Después de ser expuesto a las células de, eh, a las células de, de proteínas de TP, bueno, vamos a poner las células TP, vamos a llamarle, eh, el sujeto, bueno, el host, sería el, ¿cómo se llama? Eh, ah, Dios, cuando alguien está infectado de un, de esto, ¿cómo se llama? Oh, Dios, el anfitrión, o sea, se llama anfitrión, bueno, de hecho host es como tal, se llama anfitrión cuando es el de, el de una casa, por ejemplo, que sea, ¿no? Eh, es, eh, es, 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 encerarse solo, digamos, eh, se encerró solo, eh, entrando en un estado durmiente, fuera, por una vez de tiempo indeterminado. Después de despertarse en la entidad, no sé qué, porque está en blanco, eh, en preparación del, del incidente Stairway to Heaven, en el cual el agua local, no, el, el, de local water supply, vale, eh, el suministro de agua, tamper, no sé lo que es, fue, no sé qué, y llenada con aceite, con una, una sustancia parecida al aceite, causando, eh, decenas y cientos de miles de, de ciudadanos, tu soul, no sé qué soul, eh, en el, al cielo, pues supongo que es que morirían o así, ¿no? No, no, supongo que, 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 no sé, soul into the sky, no sé exactamente qué es soul into the sky, pero bueno, o sea, me falta saber qué es soul, pero bueno, eh, después de que entraran en contacto con la sustancia, este fenómeno, eh, pues supongo que flotaban, o, sí, flotaban hacia el cielo, por eso de que el fenómeno del incidente se llamaba Stairway to Heaven, básicamente, o sea, escalera hacia el cielo. Este fenómeno del fenómeno fue grabado por una fuente, eh, desconocida en una cinta VHS, y fue, eh, descubierta después, eh, de que se desvanecía la anomalía. Eh, la fundación, eh, ha conseguido, eh, eh, hacerse con esta cinta, que fue descubierta por, eh, usando la entidad T47B, las habilidades de la, de la entidad T47B, y que se, eh, que ahora mismo se encuentra en, y está en blanco. Eh, no se sabe de qué es capaz. Su, su, su desaparición es uno de los grandes misterios de la fundación. Está todos, o sea, estado desconocido. Nivel de peligro, a saber. What the fuck? Hostia, aquí hay mucho texto, eh, o sea, tengo que leerme toda esta movida. Es que me da toda la pereza, ¿sabes? Ja, ja, ja. Vale, la nombraría T007A, eh, conocida previamente como, eh, la artista Jenkins, un famoso pianista. En mid, 2010. Eh, bueno, en mitad del, eh, a mitad del 2010. Claro, es que pensé que era como un sitio o algo así. Eh, su carrera parecía prometedora. Un hombre con cientos de, cientos de miles de, de fans. Eh, pero desapareció de repente, sin dejar ni rastro. Aparentemente, en algún momento, entre 2000, entre el, el 2000, lo que sea de 2010 y el no sé qué de 2010. O sea, entre 2010 y 2019, básicamente. Eh, una contaminación con no sé qué. Es, eh, lo que hizo a partir de 2020 es, es, eh, permanece desconocido. Pero su primer avistamiento ocurrió en el, en el centro, bueno, no sé qué de centro urbano conocido como Río de Janeiro. Vale. O sea, de un centro urbano conocido como Río de Janeiro. O sea, que era aquí en, 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 en la tierra, vamos. Eh, donde un hombre, eh, eh, dijo a la policía local que había visto a un hombre vestido de negro, eh, llevando, lo que parecía un cuerpo, vale. Eh, en los siguientes días hubo de, un montón de informes de gente desapareciendo cerca de esa zona. Eh, de la fundación, eh, intentó llevar a una gente a la región para investigar la situación. Vale, la identidad del sujeto fue confirmada a través de las habilidades de T48. Vale, como sea otro texto, pasó el, bueno, es más cortito, vale, bien. Es que joder, tremenda locura esto, ¿sabes? Anomalía T27F. Fue vista por primera vez andando por las calles, por las calles del centro urbano conocido como, lo que sea. Eh, lo que es, eh, no sé, se desconoce del que hacía, es que lo de Whereabouts creo que es lo que hacía, por lo que, o sea, que estaba haciendo, ¿no? Eh, antes de ser visto es desconocido, o sea, la razón por la que estaba allí, digamos que es desconocida. En algún punto del 2020, lo que sea, eh, fue visto sentado en un, en un banco cerca de una, de una calle. Donde pacientemente esperaba al individuo D23. D23. Un tiempo después, eh, fue visto de nuevo llevando un cuerpo al individuo, eh, no, el cuerpo del individuo D23. Quien tuvo su cuerpo mutilado y sus ojos, eh, Charred, creo que era arrancado, ¿no? Eh, si no recuerdo mal. Eh, después de la, bueno, después de estas acciones, eh, eh, desapareció. Vale, eh, no, no, eh, sí, huyó hacia el callejón, eh, donde permaneció, eh, en silencio hasta que llegó la agente Blue Balls. O sea, que es con el que nos hemos enfrentado. Aparentemente el contagio, eh, sí, sí, tiene que ver directamente con el contacto de lo que sea en blanco. Vale, dime que... Tengo que leerme toda esta movida, loco. O sea, me parece de loco, es como mucho texto, ¿sabes? Vale, eh, la anomalía T76B, previamente conocida como James Jacobs o simplemente JJ. Un popular, eh, payaso en, en la pequeña aldea de, en la pequeña pueblo de, en mitad de 2010, eh... What? Rejoiced, ¿qué es? Se regocijó, supongo, no le voy a decir regocijó porque, porque me lo quiere inventar y punto. O sea, de hecho creo que sí, porque Joey tiene que ver con esas cosas, pero bueno. Eh, no creo que sea eso, pero bueno. El corazón de, eh, de pequeños, eh, de niños pequeños. Eh, todo el mundo... Ah, vale, 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 vale. Claro, era, de hecho es eso. O sea, es que claro, lo estaba entendiendo mal como que era algo que había hecho él. Eh, eh, alegraba el corazón de, de, de los niños pequeños, de todo el mundo lo adoraba. Pero algo empezó a crecer en el corazón de JJ. Algo oscuro. Algo oscuro y su contaminación, eh... Su contaminación con algo en blanco, eh, ocurrió... No por el contacto con y otra cosa en blanco. Eh... Pero a través de los deseos, eh, Nefarius es como malo, digamos, ¿no? O perversos, digamos. Más bien, eh, de los deseos perversos que crecieron en su mente... Eh, bueno... Vale, que no fue por la, vale, no fue por la contaminación con lo que sea su blanco. Sino que fue por los, eh, deseos perversos que iban creciendo en su mente. En cuestión de días, su aparición fue, eh... No, su aparición, no, su... Su apariencia fue, cambió al, eh, drásticamente. A ver, aquí estamos. Y antes de que me diera cuenta, eh, ya no era el mismo. De repente, eh, de... Poco después de su desaparición, cientos de, eh... De padres empezaron a informar de que sus hijos están desapareciendo. La policía local empezó a investigar el caso. Eh... Y todo apuntaba a JJ. Que en aquel momento parecía el sospechoso más, eh, plausible, digamos. Eh... Sé que tardo en leerlo, pero es que evidentemente tengo que leerlo en inglés y luego traduciroslo, ¿vale? Si no os gusta, pues oye, he comprado un traductor loco, yo que sé. Ja, 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 ja. Cuando finalmente se dieron cuenta que JJ, eh... Que era... Vale, cuando finalmente se dieron cuenta que la cosa de JJ era demasiado tarde. Los niños, eh... Habían desaparecido. Y habían sido terriblemente mutilados. Afortunadamente la policía se la arregló para arrestar al individuo. Eh... Eh... Poco después... Escapó de su celda y volvió... A las calles de, eh... O sea, volvió a vagar por las calles de... No se sabe. Hasta que fue encontrado por la gente, no se sabe. Y... Puesto... O sea, contenedes como, eh... Atrapado, digamos. O sea, que lo habían como mantenido... Es que no es atrapado como tal. Eh... Bueno, sí. Que lo habían contenido en una celda especial... Dentro de la fundación. Eh... Hasta que algún... En algún... ¿Cómo? Espera, espera. ¿Han contenido en la especie de hacer insertion? Until Sunday... Hasta que... O sea, que había sido contenido en uno de los... De la celda de la fundación. Una celda especial. Hasta que su confinamiento sea posible. Eh... Puede que sea imposible... Eh... Contener al sujeto T76B. Eh... Debido al estado de su mente. Vale. Vale. Contain creo que es en plan de... Intentar reparar su mente y demás. Como me salgo de texto, paso. Vale. Codename. O sea, con nombre de trofés. Así está denegado. Gracias. O sea, está guay como el olor está chulo. Pero... Pero bien. Pues gracias. Tengo que hacer algo más. Espero que salga una canción más o algo, eh. Porque tremendo... Mucho texto, tú. A ver, que os lo traducio todo. Como no me deis un like y después he traducido todo el texto, os pego, eh. Os lo digo ya. Madre mía. Vale, se ha quedado en el thank you. No sé si tengo que hacer algo, tío. Tengo que darle algo. Tengo que darle espacio. Tengo que darle escape. Tengo que... No, no puedo hacer nada. Se ha quedado en el thank you. No sé si esperar a ver si sale algo o... O yo que sé. No parece que se agrada, chicos. Se ha quedado ahí y ya está. Pensé que habría alguna canción más o algo así como... No sé. Algo más loco. Me lo esperaba como más difícil porque me había expuesto mucho que era... Como súper complicado. Que madre mía el troll ya me ha reventado la cara. Que no sé. Bueno, pues tampoco no sé. Ha estado... De hecho, me ha gustado mucho. O sea, el mod me ha flipado. Incluso la parte esta del... Del lore. Me ha gustado muchísimo, eh. La parte del lore. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. Está muy guay. Pues nada, chicos. No parece que salga nada más. Así que... Aquí yo estoy dando los botones. No pasa nada. Así que... Pues nada. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Si os ha gustado, dale un like si es más super grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! Chau. 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 Chau.